Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Jesús nos recibe Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tenemos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos, nos amó Y hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que al beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en Él Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta